En el marco del macrosimulacro del sismo que se realizó la mañana de este 19 de septiembre en el Palacio Municipal, el responsable de la brigada de Tuxtepec, José Nolasco Ramón, dijo que desde hace dos años que se presentó el sismo en el 2017, ya hay más conciencia de la población en participar en los simulacros. Creo que sí, creo que hemos aprendido a raíz de los sismos de hace dos años, del 2017, la gente creo que se ha experimentado más estas situaciones de manera real, entonces sí han hecho más serios esos tipos de actividades de simulacros. Esas declaraciones fueron en el marco del macrosimulacro que se realizó en Tuxtepec, en donde después de sonar las alarmas del ayuntamiento y las sirenas de las ambulancias de la Cruz Roja, cerca de 1.100 trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados, salieron del edificio para concentrarse en el Parque Juárez. En este macrosimulacro participaron corporaciones como Tránsito del Estado, Protección Civil, la Policía Municipal, Estatal, la Guardia Nacional, así como autoridades municipales. Sin embargo, debido a que la convocatoria fue a nivel nacional en lo que respecta a Tuxtepec, participaron escuelas, estancias infantiles, centros comerciales, dependencias estatales y federales. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo. ¡Gracias!